En 1975, bajo la premisa de que fuese exacto, preciso, oportuno y de utilidad clínica, nació el Laboratorio Clínico Hematológico. En la actualidad, esta premisa continúa vigente, permitiendo el desarrollo que ha logrado el laboratorio al día de hoy. Para lograr este objetivo, el Laboratorio Clínico Hematológico ha estado a la vanguardia en la actualización tecnológica de todos sus procesos, garantizando la trazabilidad y la calidad de los resultados entregados, convirtiéndolo en un laboratorio de alto nivel. Cuenta con un sistema de información que garantiza la confiabilidad y seguridad del proceso técnico, administrativo y contable, que permite la identificación de los pacientes y de las muestras bajo un sistema de código de barras preciso y confiable. Asimismo, el laboratorio se ha preocupado desde sus inicios por contar con unas instalaciones conceptualizadas, planeadas y construidas especialmente para un laboratorio clínico, como se refleja en su sede principal, ubicada en el barrio Patio Bonito de El Poblado, la cual está basada en una infraestructura moderna, acorde con los mayores estándares internacionales en construcción y en las necesidades de los pacientes, al utilizar las últimas tendencias en diseño tecnológico, arquitectónico y en desarrollo sostenible. Todos estos logros han sido posibles por el compromiso del equipo de trabajo con el que cuenta el Laboratorio Clínico Hematológico y por la confianza de la comunidad médica, que ha respaldado permanentemente la calidad de sus procesos. El Laboratorio Clínico Hematológico continuará construyendo un mejor país al servicio de la salud de todos los colombianos, con calidad, respeto, confianza, servicio y honestidad. Cuatro décadas después, reafirmamos la premisa de entregar pruebas exactas, precisas, oportunas y de utilidad clínica a la comunidad médica del país. Es por esto que en el Laboratorio Clínico Hematológico, la calidad la llevamos en la salud.